Muy buenas tardes, señor tutor y compañeros. Comparto mi participación en el foro semanas 5 y 6 con una breve descripción de mi trayectoria profesional. Mi nombre es Lucetela Murillo Sayud, vivo en la ciudad de la Ventura, Valle del Cauca. Soy contadora pública egresada de la Universidad del Valle y actualmente realizo mi especialización en gerencia y mercadeo de la Universidad Politécnico Gran Colombiana. Estoy vinculada a la empresa Darny Venta Directa en el cargo de directora de venta Zona Buenaventura y Costa Pacífica. Anteriormente me desempeñé como administradora del multicine Roger Fitt Buenaventura, igualmente como administradora de la sala de cine de Pacífico Cinema Start. Antes de ingresar al mundo de la exhibición de películas, también me desempeñé como auxiliar contable en la empresa Buenaventura Medio Ambiente, empresa de encargada de recolección de los residuos sólidos. Al terminar mis estudios profesionales como contadora pública, atendí el cargo de coordinadora administrativa y financiera. Comparto mis actividades profesionales desde el año 2012, perteneciendo a la Fundación Agro Cultural Platino, donde se trabaja con mujeres cabeza de hogar. Soy una persona responsable, comprometida y perseverante para alcanzar mis metas. Les agradezco de antemano los minutos que se tomaron para mirar este video y sus gentiles comentarios.